Gente, estamos en Honolulu, una vista espectacular del hotel, alucinante, nos han dado un penthouse en el último piso para poder ver esta magnífica vista de Hawaii, de Honolulu, una de las tantas islas que hay, bueno, la isla es más guay, creo que es, y mire el mar, está ahí, grande, esta es una de las playas donde Obama veraneaba, ¿no? O veranea. ¡Qué rico! Buenaza la playa, una de las mejores del mundo. En realidad tiene una arena muy clara, el mar de res, demasiado lindo, no se imagina. Sí, vamos a mostrárselos. Bueno Edu, nos despedimos de Cailua, ¿verdad? Cailua, ¿veis? Ahí está el educito, espectacular la playa. Bien, ¿ahora dónde nos vamos Edu? Vamos a, escucha, no recuerdo el nombre. A un mirador, ¿verdad? Que es Diamond Head. Diamond Head, que es un, es un, en realidad creo que es un cráter que está al frente de, de Waikiki, al menos un poco más al sur de Honolulu, y dicen que es la mejor vista de toda la ciudad, así que ahí vamos. Así que vamos a ver la mejor vista de Honolulu. A la mierda, hemos sufrido más o menos 40 minutos en subir toda esta montaña. Pero lo logramos, logramos ver esta gran vista. Tenemos varias vistas acá, ¿eh? Edu, ¿cómo estás? Hay que subir, la foto. Hay que tomar la foto. Estamos en la cima, estamos en esta maravillosa montaña, es increíble la vista que tenemos desde acá. Edu está para el otro lado, haciéndose sus tomas espectaculares. Edu, ¿qué tal? En tu caso. Espectacular, no hay palabras, ¿ah? No, fue a Matabar también la caminata. Esa sí creo que fue la más matadora de todo el viaje. ¡Qué rico, Hawái! Una vista espectacular. El mar es de p*** madre, miré el mar de atrás. Es espectacular el mar, es espectacular. El mar es de p*** los caballeros. Gracias por ver el video.